¿Tú también, eh? Sí. Qué horror. Lo siento. No pasa nada. ¿Tú vas a regresar? Sí. Tengo una hipoteca y un seguro médico asegurado por medio año. ¿Cómo lo recuerdo? 174.471 dólares al mes. Más todo lo anterior. La decisión es obvia. Como siempre es. Míres el brazo todo lo que pasa. Pongo el brazo. Pero yo te decía en mi quiera que usas. Emi, está bien. Hacer falta. Es lo que pudiste. En ese momento no te lo usas. No la vida. ¿Tienes algo en mente? No. Esperar ofertas. Algo central. Eso es feo. Pero eso le ha sacrificado del mundo de los dos. Pudo. Pero tuviste suerte. Y todo lo que abordamos en él. Yo no puedo decir lo mismo porque técnicamente para ti. A pesar de que fue un conveniente de eso. Y sabes a quién es la mujer. Todo lo requerido. ¿Tienes algo en él? Sí. Eso es su parte. No seas desconsiderada. Si no fuera por él. Si no fuera por él o con sus proyecciones, no estaría exactamente para él. Lo único que hiciste totalmente de eso. Claro. Mi mérito fue solamente permitirlo. Suerte. Gracias. 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 No deja de hacernos. Son un mes bajas. Los días han sido grises. Sí. Es el medio. Fuera y dentro. Emi. Todo el tiempo estuvimos trabajando juntos. Nunca no estaría así. Sí.